Gracias al licenciado Javier Vandera, presidente municipal de Hermosillo. Muchas gracias al secretario de Economía del Gobierno de Sonora, Moisés. Muchas gracias a Lorenzo. Muchas gracias. Sin el apoyo de ellos tres, en el municipio, sin el estado, pues esto no se pudiera realizar. O sea, la verdad es que ellos fueron protagonistas, bueno, son protagonistas y precursores, junto con Extel y con InfoB, de que este foro se hiciera aquí, en el noroeste, y además la realidad es que queremos que se quede cada año en la ciudad de Hermosillo, este foro, que ya sea algo común, que estemos aquí todos reunidos. Y bueno, agradecerles a todas las cámaras que están aquí reunidas, a la Calidad, a la Calidad, a la Calidad, a la Calidad. Todas las cámaras, también en Canacinta, me parece que están por acá. Muchas gracias por venir. La gente de Obregón, la gente de Caborca, por eso también viene la gente de Canamea. Este es un evento para ustedes. Aquí van a estar los principales consultores de franquicias de todo el país. Vienen 45 franquicias de todo el país. De esas 20 son sonorenses. Es el lanzamiento de las franquicias sonorenses en todo el país a nivel nacional. Y bueno, la idea es de que vamos a llevarnos a estas franquicias sonorenses y a las otras franquicias. En todo el país tenemos aproximadamente 8 fechas. Esta es la tercera. La siguiente fecha es en junio. A finales de junio vamos a estar en la ciudad de Guadalajara. Entonces vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Mazatlán, en Cancún, en Torreón. Entonces, pues, muchas gracias por el labor. Estamos haciendo los tres poderes por primera vez aquí en México, en la primera región, la oeste, la expo de franquicias de este 2011. Muchas gracias.